¿Estás ahí Rizzer? No, Rizzer no está ¿Te imaginas que era en el mapa este? ¿Cómo se llama? Bueno, listo Ahí está ¿Cuál es el mapa? No, es el virtual reality ¿Hay algún aviso de si muere alguien o cuántos quedan? No, lo voy manejando yo por... ¿Tiempo no hay, no? No, tampoco Lo vamos a cagar aquí El área en rojo ¿El área en rojo? Sí, igual no hay... Ah, no le voy a... Che, ¿valen las alianzas? No, no, es una alianza ¡Para! Hay un pita para acá Al final tiene que quedar uno Sí, siempre tiene que quedar uno al final así Pero si haces una alianza, sí, obviamente tiene que quedar uno Después hay que ver cómo se rompe No, la cosa es Dale, dale, vamos a hacer alianza Cuando se da vuelta, le encajas un tiro a la cabeza y listo Vale, gracias a ver, porque no tenés mapa, nada, así que... No tenés GPS Eh, pero no hay un elemento de GPS? No Nadie puede conseguir un GPS, seguro No, sí, sí, se lo saqué Bueno Lo sacó de los mods Las requies de armas Bueno Póngale esto a continuar Ida Bueno Empieza y empieza muchachos, eh ¿Listo? Ok A correr ¿Viste que tienen como una especie de campana cuando empiezan? No, no No, no No, no No, no Hace, sacate el cask y hace T- 2 1 Bena suerte Ahí está, en la parte ¿Cómo? Como tienen armas No, 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 no. Gracias. User left your channel. Uff. Ahí tengo un kill. Me gusta la arma que tengo. Te da mejor altura. Ahí me tiraron. A ver, no hay nadie, no? A ver, no hay nadie. User joined your channel. A ver, no hay nadie. 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 Uy, uy, uy. Uy, muy bien. Es que yo con todo respeto, yo postaba a Spyder porque el jugador de counter ya esto lo tiene. Uff, ¿me escuchan? Que entra los últimos 5, a la juventud madre Queda Apo, Sargo, Ronel y Siro Vamos a los últimos 4... ¿entraste en los últimos 5? Para para para, mira, 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 mira... Mira, mira mira, 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 mira... Mira, mira Spider, mira Spider Cuál es Spider? Eh, Oliver... Silver... Oliver iba a decir, boludo... Ah, el número, no, si, ese que me mató a mí, ya sé cuál es ¡Uy!, miren esto... yu yuyuy capitote que hay un que grabe la próxima partida de que hay quien muera rapido de la grabe ¡Spider porfavor! hay fergo se lo come fergo grande ay es mi amigo apo pero que me perdone ¡No! ¡No! ¡No lo mato! ¡Se está curando! ¡No! ¡No se está curando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rushme! ¡Rushme Silva! No tengo sonida man ¡Aplausos para Apo! No tengo sonida en el juego ¡No! ¡No! ¡Qué bajón boludo! ¡No! ¡Y Fergo se cayó! ¡Bueno! ¡1-1! ¡Vamos rojo! ¡Esto es mi copo rojo! ¡Carajo! Oronel está hecho bosta eh ¡Me quedé sin bala! ¡Silva! 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 Y si boludo le hiciste mierda ¡Pero me quedé sin bala! ¡Lo mataba ahí! ¡Mirá el icono de Oronel! ¿Dónde está? ¡Bodder! ¡Sí! El de CTRG ¡No! El de Silva es el del CTRG El de Oronel es el de médico ¡Ah! Yo lo tengo al revés ¡Todo weirdos! ¡Tengo las palomas boludo! Tenido el arma Si hay una mezcla de armas Yo agarre un arma del arma 3 base Acá estoy viendo una Kalashnikov O una AK-103, lo que sea ¡Ay! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se murió! ¡Ay no! ¡No! ¡De pedo! ¡De pedo! ¡No se murió de pedo! ¡Ah! No se van a encontrar nunca Me parece ¡Alto guiso! ¡Tiene oro! ¡Alto rifle! Yo agarre una pistolita ¡Mate a uno ahí saliendo! Después agarre las cosas ¡Mate a como a 3 boludo! Yo mate a alguien No me cuentan bien No me cuentan bien No me cuentan bien Sí hay sí A ver... Yo mate... A dos Y me mataron Me maté a dos y me mataron ¿Dónde dice eso? La P Apretá la P y te dice cuántos mataste En negativo Ah, porque fue en Friendly Fire, sí Con Onel tenemos el mejor score, ¿eh? Nos matamos uno al otro al mismo tiempo ¡Bien! ¡Bien cowboy! ¡Bien! 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 Lo que no merecemos Es lo que no merecemos No, ahí salió oro Ahí se van a encontrar ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está oro? ¿No puedes Razer hablar como una voz gutural o voz de Dios y decirle que se encuentren en tal lado? No, no puedes ¡Hola! ¡Son putos! Una onda así, claro ¡Luchen por sonidos! ¡Qué va, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡One versus One! ¡Who wins! ¿Nadie jugó al Quake? ¿Vieron? ¿Vieron que vino colgando? ¡Sí! ¡Razer! ¡Razer! ¡Lo maté yo! ¡Lo dejé colgando! ¡Sí! Con Razer me re asusté Cuando lo vi colgando dije ¡Ya está! Me hizo boleta uno de la escalera esa Y cuando vi que era un fiambre colgado dije ¡Ah! ¡Puedo salir tranquilo! Lo peor es que yo escuché tiros A la mierda Yo escuché tiros Y después Y dije ¡Tah! Se mataron todos Y los primeros dos que nos matamos Fuimos One y yo ¡Ah! Tipo Escuchó tiros Sí Fue re rápido los tiros ¿Quién agarró un arma primero? ¡Yo! ¡Yo! Una pistolita Agarré en la mesa Y empecé a tirar el primero que se me cruzó Yo caminé Estuve como un minuto hasta que conseguí un arma Me metí en una casa que no tenía nada Encima Agarré la pistola Salí Y agarré un rifle Y maté a otro ahí en el camino Esto es lo que es oro Es rojo Perdón El que me mató muy bien fue Silva Que lo iba a franquear Pero se me adelantó Y... Yo Te digo la verdad Yo apuesto mucho por Silva Por porque Ahí están cerquita Por sus tiempos de counter Ahí están cerquita ¡Ah! Me faltaron Me faltaron ¿Oro qué es en el escuadrón de ustedes? En... En rojo El... El OD Y Silva Mg ¡Ah! ¡Hay una pistola flotando! ¡Hay una pistola flotando! Sí Chanchanchan Silva capaz que se muere desangrado Tiene que agarrar botiquines de los muertos Le hiciste mierda boludo Le hiciste mierda Es que me quedé sin balas justo LOL Se murió Nooo No te querés morir Pará, me ves que está inconsciente y no es muerto Van a tener que matarlo No, está inconsciente, está inconsciente No, le quedan 1800 segundos para que se muera Si, quedan un rayo Se cayó desangrado, no se va a levantar Por eso, no, no, no Ahí habló el médico, háganle caso Mirá, mirá, ahí, es que está ahí Mirá, mirá para el otro lado, lo tenés ahí No se ve, se me se ve aquí No lo va a ver ¡Mirálo ahí tirado de Nicky Vicky! Tiene que darse cuenta que el que está muerto En realidad está sorprendiendo el rifle con la mano Si, igualmente ya Es que... Ay no, es verdad, Fergo Uh, Fergo ¿Volvió? ¿Volvió entre los muertos? Es verdad, porque teníamos la guía para eso Ah, se le desconectó Para eso teníamos la guía ¿Y nadie lo vio parado ahí donde está? Está re escondido No, sabí que no Sabí que no, boludo Ahí está devolvido Fergo Se agarra un AMG el guacho Está bien, está bien No, pero a él le gusta, no le dije como algo malo Ah, está, 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 está Siempre me habla de la AMG, de como la extraña por las noches Ah, pues... Sí, es un bugger Está difícil, eh Bueno, ahora ya volvió a ser un... 1-1-2 O sea, Fergo no puede salir de ahí, me parece Fergo sí puede, la puerta es... Se abre esa puerta Si, si, de alguna manera entró Para mí es la mejor animación de todo arma La puerta que se abre Si Es como la puerta del mentor, para eso Por favor Tiene un cagazo Fergo Todo, todo táctico, bro, eh Todo táctico ahí Bien, miren lo negro, boludo Bah, así lo tengo entrenado, chicos Ah, re, pero como te dice Aguantía Mentí Grupo Alcon A ver, a ver Alcon Punch Che, las armas montadas ¿Tienen munición o no? Creo que sí que no Bah, no sé No me dio el tiempo para subir una a una Sí, pobre señor Pobre Spider, no se merecía Eh, Zen 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 Ahí, ahí Fergo Lo vio, lo vio Lo vio Creo que sí, eh Mirá, sí, sí, sí Lo revio Sí, sí, sí Lo lo traigo Lo lo traigo Jajaja Zen 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 A ver, voy a ponerme en primera persona de oro Ay, ay, ay No Ay, ay, ay Es que le puede dar toda la vuelta y lo cagaba, ah No te des vuelta ¿Por qué viene para otro lado? ¿Qué hace, boludo? Lo peor es que me puse en primera persona justito Lo peor es que me puse en primera persona justito Se va a cubrir, se va a cubrir, se va a cubrir con los caños Ah, no Ay, ay, no Corré, negro Se lo hacen recontraída Está bien, está bien, para tenerme un poquito más de zoom Ah, Silva lo vio, yo pensé que decían que Fergo lo había visto No, no, si, Oronel Oro, Oro, Oronel vio ¿Cómo no lo ves? Uy, 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 uy Lo cago a tiros Muy bueno La verdad fue injusto con eso La verdad Me saco el sombrero con Oronel Muy bien, claro Le tiro muy bien con la disciplina de tiro ¿El único que queda? Sí Ah, estoy hablando en el equipo Él no me encontraba porque estaba FK Ah, ok Nadie te encontró porque estás ahí FK Elegí el equipo Bueno, segunda ronda, muchacho Ganaste Qué fácil Ahí estamos Ah, bueno Vino Oronel Vino Oronel Bien, eh Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponerle... Traba Va Sí, no Vamos a hacer... Ponemos un límite de tiempo de 10 minutos, ¿les parece? Así hacemos dos más Dale Sí, juguemos Contalo vos el asesivo Yo lo cuento, yo lo cuento Qué daño, eh Deja esta... Ponle todos ahí, continuar Yo no escuchaba nada, me quería matar No, yo estaba... Me escondí... ¿No escuchabas? No, no, no Lo decía Fue justo a esa muerte, Oro, eh ¿Qué pasó? Yo lo vi después de dónde estaba Pero... Oro se desmayó No, ahora no Sílva Eh, sílva, perdón Yo lo que sí me caí por las escaleras un par de veces Sí, lo vimos Sí, ¿por qué? No se me dan bien las escaleras Me parece que en rojo no entrenaron a cómo usar las escaleras Ah Falta sílva y ya vamos Es con el ace, ¿no? Ah, retarable Nunca... En arma nunca me pasó Pero en otros juegos viste cuando tenés que agarrar la escalera que tenés que, viste, adelantarte y tirarte para atrás para que el personaje agarre la escalera Sí Venís pisteando como un campeón y de repente el EpiFacer Sky y tu personaje hace PLOCK Se escuchan las piernas que se equilibran y quedaste en uno de vida Ubicalo, ubicalo vos Bueno, si no estás, no sé Si, si no estás ¿Carna de cañón? Puta de nivel Hice un disparo por error, nada más Estás re escondido Fergo, eh, no te iba a encontrar nadie No, si, si no me desconecté hasta que me conecté Todo el mundo del tiempo Y yo llegué ahí Yo no podía creer lo que estaba ahí Pero pues sé que este es mi personaje Ahora ya está Ahora tu escondite ya se pinchó Yo pensé que era re obvio, pero dije que después si me encuentras me encuentras Bueno Vamos a la segunda ¿Quién ganará? Vamos a la segunda Vamos a la segunda A ver si Cámbiame la música No tenía el teléfono activado Me quedé solo en el canal ahí con un boludo Se empezaron a cagar a tiro Si, boludo A mí me ponía nerviosos que me estuvieran viendo Voy a mutear mi micro porque si no Yo mismo me puedo delatar ¿Pero no tenés para hablar por botón? Lo tenía, pero ahora lo puse por detección de voz Entonces me gané Hago ¡Pah! Y ya está Mi perro ladra y listo Me cagué solo Me cagó mi perro en todos Lo odio Yo antes lo odiaba hasta que después se me volvió fácil O sea, deteniendo Si tú le vas a alientarle encima y... Todos escuchan Bueno, estamos todos Estábamos Bueno, Silva lo lamento Entrará en la siguiente Hora de correr Eh... Tres Dos Aguárdense, diez minutos Vamos Diez minutos User left your channel User left your channel User left your channel ¡Boludo! ¡No me dejó agarrar el arma! ¿Qué onda? Te recontra B-Razer Me agarró el arma pero no me la puso para disparar, boludo Y me drega ¡Boludo! 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 Arroyo me mato Arroyo me mato Yo, Razer te escucho Yo no lo probé Esto no lo probé Chau los tiros Chau los tiros uff a mi no me dio el arma boludo quebró nunca a mi no me dio la 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 yo yo me dio la 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 y la me dio la me dio la me dio la